Hola, buenos días. Más de 3.000 cupos en 41 carreras técnicas ofrece el Tecnológico Nacional que aperturó matrículas del segundo semestre del ciclo formativo 2022 a partir de este 16 de mayo. Este año nosotros estaremos atendiendo ya a nivel global más de 45.000 estudiantes en diferentes carreras técnicas en todo el país. Estamos con presencia en todo el país. Tenemos subsedes, tenemos los centros tecnológicos y tenemos las articulaciones con los gobiernos locales. El Tecnológico Nacional garantiza los materiales para el desarrollo de las prácticas y así fortalecer el conocimiento de los estudiantes. Tenemos una meta en este segundo semestre de 275 protagonistas para 10 carreras con 11 grupos. De ellas tenemos el técnico especialista en flota vehicular, el técnico especialista en mantenimiento industrial, el técnico especialista en higiene y seguridad y los técnicos generales en contabilidad, en deporte de combate. Trabajamos 70% práctico y 30% teórico. Esto significa que, más que todo, vámonos al campo y vamos a trabajar. Así es en los departamentos, así es en este centro. Los aspirantes pueden matricularse de manera presencial en los 35 centros tecnológicos a nivel nacional. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias. Tania Joya, TV Noticias.